Gracias por tu palabra, gracias por esta obra tuya, Padre, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, les iba a decir, pero no hay necesidad de hacerlo. Preguntas ridículas de Dios. Se dice que cuando se inventaron las excusas, desde entonces nadie queda mal. Todos tienen una explicación cuando algo hacen o dicen mal, las excusas. Pero lo que quiero que estudiemos en esta oportunidad es las preguntas que Dios hace que aparentemente no tienen lógica, aparentemente no tienen sentido, aparentemente son preguntas ridículas. Pero vamos a ver que Dios no hace nada ridículo. Lo que nosotros vemos cabeza abajo de Dios es porque los que estamos cabeza abajo somos nosotros. Si usted, por ejemplo, se agacha frente a una congregación, frente a una multitud de gente, usted se agacha o hace el candelero, no sé si me entiende esa expresión. Usted a todos los va a ver cabeza abajo porque el que está cabeza abajo es usted. Entonces, la primera pregunta, el Señor se la hace a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sabía, pero qué quería escuchar Dios en Adán, una confesión de su pecado, una confesión de su desobediencia. Por eso el Señor, voy a dramatizarlo un poquito, andaba rascándose la cabeza diciendo, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás tú? No sé, los que ya son padres de familia, se acuerdan cuando teníamos nuestros niños pequeños, se tiraban la cobija encima y le decían, ¿dónde está ahí? Y usted decía, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está? ¿Qué se habrá hecho? Usted sabía que estaba debajo de la cobija, usted sabía que se estaba escondiendo, pero usted le estaba siguiendo la corriente, usted quería que él se le diera, y usted se ponía a reír, y qué bonito se sentía eso. Dios lo hace ahora a Adán para ver si Adán le dice, Señor, aquí está este sinvergüenza, castígame o haz lo que tengas que hacer porque soy un desobediente. Respuesta que nunca llegó. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Ante la pregunta del Señor, ¿dónde estás tú? Le dijo, la mujer que me diste por compañera, pobrecito Adán, ¿verdad? Si Adán no hubiera tenido mujer, no hubiera pecado, ¿verdad? Hermanos, nunca culpe a nadie de sus problemas. Los problemas nosotros mismos los producimos. Y miren, no solamente le echó la culpa a la mujer, a Dios mismo también, miren qué valor de este hombre. La mujer que tú me diste, como que le dices, si no me hubiera dado mujer, aquí estuviera tranquilo. ¿Cómo no, chon, dicen en El Salvador? Segunda pregunta, voy a correr porque si no, no termino y quiero terminar y hacerlo a tiempo. La segunda pregunta la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, recuerde que es un Evangelio muy descriptivo, es decir, un Evangelio cuidadosamente redactado porque es el único libro que fue escrito por un profesional, era un médico, el médico Lucas. En el capítulo 7, versículo 24, encontramos y 25 esta expresión. Lucas 7, versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Lucas nos está contando una historia de un hombre llamado Juan el Bautista, el hombre que fue llamado o escogido por Dios para ser el pregonero de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le pregunta a la gente, ¿qué salió a ver al desierto? Y a manera de bonfa, a manera de sarcasmo, el Señor le dice, ¿salisteis a ver una caña movida por el viento? Hermanos, la palabra o la frase, una caña movida por el viento, eso es lo que significa el nombre Simón. ¿Ustedes se acuerdan de Simón Pedro? Simón, su nombre original era Simón, hermano de Andrés, uno de los doce discípulos, luego apóstoles del Señor. Cuando Dios llamó a Simón, le puso de apodo Pedro, Pedro no era el nombre, era un apodo. Y note, Simón significa una caña movida por el viento y Pedro significa piedra. ¿A dónde quiero llegar? Una caña movida por el viento quiere decir inestabilidad, así era Simón. Pero Pedro le pone de apodo Pedro, que significa piedra, que es inestabilidad, porque una piedra está fija y no se mueve. Entonces usted podría decir con justa razón, qué ingrato el Señor. Está viendo que es un inestable y le pone de apodo estable. ¿Cómo se burla de la gente? Un momentito, aquí hay una muy buena enseñanza. Dios no ve en ti o no vio en ti lo que puedas hacer por ti mismo, sino lo que Él pueda hacer a través de ti. Eso es lo que Dios mira. Quiere decir, lo que haces tú, lo que hago yo para la gloria de Dios, no lo hacemos porque nosotros seamos la gran chulada. Lo hacemos por la gracia y misericordia de Dios. ¡Gloria a Dios! Por eso es que nosotros siempre aprendemos que la honra y la gloria siempre son para nuestro Rey, para nuestro Señor Jesucristo. Él es el que merece todos los aplausos, por eso yo siempre los endoso y se los mando para arriba. ¡Gloria a Dios! Estaba predicando en una iglesia, en una ciudad que se llama Hidalgo, cerca de la Ciudad de México. Y cuando estaba esperando que me pasaran a predicar, pasó el grupo a cantar un himno y decía, el himno dice, en el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor. Señor, usted ha oído ese himno seguramente, y si no lo ha oído, usted sígame la corriente. Pero en el coro dice así, o yo siempre amaré esa cruz. Y debe decir el coro o el himno, en mis triunfos su gloria será. Y sabe cómo lo cantan algunos porque lo he escuchado grabado, no fue culpa de los del grupo, sino que ellos lo cantaron como lo escucharon. Ellos dijeron, en sus triunfos mi gloria será, hermano yo sentí que me pegaron una cachetada. Y yo si algo, soy muy observadores en la doctrina, yo cuido la doctrina bíblica y cristo-céntrica. Entonces cuando escuché eso, no aguanté. Cuando me pasaron a predicar, dije, hermanos tengo algo que decir. Si se molestan, pues ya no me inviten a predicar. Y qué bueno porque ya no me invitaron. Dije, el grupo cantó y dije eso. El pastor peló tamaños ojos, los hermanos del grupo se pusieron bien serios y dije yo, ahora ya lo dije. A veces que si no me invitan no se preocupen, yo voy a entender. Yo no sé si realmente no me han invitado porque no ha habido oportunidad o por lo que dije. Pero hermanos, siempre la honra y la gloria le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tercera pregunta. El siguiente capítulo del evangelista Lucas, es decir, el capítulo 8, versículo 45. Lucas 8, 45. Escuche o leamos juntos lo que dice la palabra del Señor. Lucas 8, 45 dice la palabra. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Como que le dice, Señor, no seas ridículo. Usted conoce esta historia. El Señor iba a orar por un muchacho, por una muchacha, la hija de Jairo. Y dice la Escritura que mientras iba, había una mujer que padecía 12 años de hemorragia. Bueno, usted sabe el peligro de la hemorragia. Si usted, si una persona sufre demasiado tiempo de hemorragia, no puede durar mucho tiempo porque la sangre se le va, se le va toda. Pero cuando Dios tiene un propósito, la enfermedad te va a aguantar o te va a hacer que aguantes un poquito más. Y quiero que a usted no se le olvide esta frase, esta frasiología que yo no sé ni de dónde la saqué. ¿Por qué? Desde que una hermana nos pidió oración y el Señor contestó, yo siempre digo esto. ¿Has tenido un problema? No te preocupes, pudo haber sido peor. Y si te sientes mal contra el Señor, te voy a decir esto. Lo que Dios permite es porque Él lleva un objetivo, un propósito con eso que está permitiendo que te suceda a ti. Algo tiene. Y te garantizo que no es nada malo. Lo vemos malo al principio porque no entendemos, pero a la larga decimos, ahora entiendo por qué Dios permitió esto. Me acuerdo que ahí en el tabernáculo, antes se decía el tabernáculo, hoy hay que ponerle apellido central. Pero en ese tiempo en el tabernáculo, un hombre testificó esto. Yo venía, dice, por la Michelin. En ese tiempo la iglesia quedaba en la sultana. Los que conocen, los que no, pues síganme la corriente. Yo venía por la Michelin en mi carro y de repente me empezó a fallar y se me apagó. Y yo me bajé enojado con el Señor y le dije, Señor, ¿cómo es posible que voy para tu iglesia? Voy al culto y permite que se me quede este carro. ¿Cómo puede ser, Señor? Estoy molesto contigo. El Señor no le dijo nada. Cuando le reclames al Señor, cuida tus palabras, porque después te vas a tener que tragarlas y te va a doler haber ofendido al Señor. Nunca le reclames al Señor. Si no lee el capítulo 9 del Evangelio de Romanos, pero en su casa, aquí no, porque me va a dejar hablando solo. Cuando le reclamó al Señor, llegó un hombre a auxiliarlo, era la batería, le pasó corriente y logró llegar a la iglesia, pero le contaron. ¿Se dio cuenta lo que estaba pasando ahí por el parque Cuscatlán? No. Hubo enfrentamiento que todos los carros que iban pasando los ametrallaban y fue a tal hora, la hora que él iba a pasar por ese lugar. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy tratando de decirle? Lo que Dios permite es porque él sabe que se va a glorificar en ese problema que tienes actualmente. Así que no le reclames. ¿Qué dice Efesios capítulo, perdón, primero de Tesalonicenses capítulo 5, me parece que es el versículo 17, si no le atino mala suerte. Dad gracias en todo. Pensé que iban a decir amén. Lo que estoy diciendo es bíblico, si no está en la Biblia no me diga amén y yo se lo entiendo, pero si está en la Biblia usted diga amén. Si alguien me lo confirma, por favor, primero de Tesalonicenses 5, 17, por los que lo quieren, porque hay personas que les gusta apuntar los versículos. Entonces, note, dad gracias en, no dice por, dad gracias en todo, no por todo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos preposiciones? La preposición en significa en medio de, usted no tiene que darle gracias a Dios por el problema, sería ilógico. Señor, te doy gracias por este problema, te doy gracias por esta enfermedad, te doy gracias porque no me pagaron, te doy gracias porque me quitaron. No, no, no es por qué. Es aún en medio de, usted tiene que darle gracias al Señor, aún en medio del problema, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la pobreza, aún en medio de que le quiten el trabajo, aún así, usted tiene que darle siempre las gracias a Dios a pesar de lo que pase. Estaba, fui a predicar a una iglesia en un cantón de Quesaltepeque que se llama San Matías, siempre digo los nombres para los hermanos que conocen mi país. Me habían robado un pick-up, aquí dicen una troquita y a todo mundo le decía, me robaron el pick-up, ayúdeme a buscarlo por si le encuentres, un pick-up rojo, placa 6934, no se me olvida. Es un Toyota Estado 2000 rojo, le decía a toda la gente. Pues esa noche fui a predicar en la moto, cuando llegué en la moto, la hermana que siempre me esperaba con comida y en la casa de ella me quedaba, se me queda viendo, ¡ah, qué chistoso, mira el pastor en moto! Pita vieja, dije yo, hermano, me sentí mal y me bajé yo algo mosqueado, decimos nosotros, parqué la moto y se ríe, le dije, ¡ay, qué bien chistoso! Todavía me lo repitió la hermanita en Cristo, Jesús Señor Nuestro, solo entró en nuestras almas. Le dije yo, ¿usted por qué no sabe qué me pasó? ¿Y qué le pasó? Me dijo, me robaron el pick-up y escuche lo que me dijo, y ya le dio gracias a Dios. ¡Qué bien, perdón! ¡Qué hermana esta! No solo se está burlando de mí, sino que me encara que sí, le di gracias a Dios. No aguanto, hermano, ¿y usted por qué me dice eso? Pastor me dijo, y no usted mismo nos ha enseñado pues, que eres más masa, lorito, dije yo. Me hice loco, sí, hermano, tiene razón, pero estaba molesto. Está abierto el templo, sí, voy a ir a orar. Y me fui a hincar lo que le llaman el altar y le dije, Señor, lo que esta mujer me acaba de decir es una gran verdad. Perdóname, porque lo menos que había hecho yo es darte las gracias en medio de este problema, que estoy angustiado que no encuentro el carro. Así que, Señor, gracias, te doy. No sé por qué, no entiendo, pero algún día lo voy a entender. Cuando llegué a la casa me estaba esperando un hermano y me dice, pastor, me dijo, su carro lo hemos visto ahí en Soyapango, me dijo. De veras, vamos a verle, súbase a la moto y usted me lo trae y me lo lleve. Ahí estaba el pick-up. El día, la noche que le di gracias a Dios por ese problema, ese día encontré el pick-up. Darle gracias a Dios es el switch que abre la respuesta para tu problema. Amén. Pero voy a avanzar un poquito más, gloria a Dios. Ahora, en este caso, una mujer de 12 años de hemorragia dijo, si tan solamente, miren qué fe, si tan solamente tocare el borde de su manto, sé que seré salva de mi azote. Hermanos, muchos inconversos tienen más fe que muchos de nosotros. Porque muchos de nosotros decimos que tenemos fe, pero nunca le hemos echado a andar. Decimos, pero a la hora de demostrarlo, como que nos falla la fe. Y esta mujer dijo, si tan solo tocaré. Note a qué se exponía esta mujer. En primer lugar, una persona que estaba en esa condición no podía andar entre la gente. Era inmunda y tenía que estar confinada por 40 días. Imagínense, y 12 años, 40 días, 12 años. Sin embargo, escuchó que Jesucristo iba a pasar por ahí. Logró salir y verlo y pensó eso que acabo de decir. Y no solamente lo pensó. Empezó a meterse en medio de la gente y acercarse a un sacerdote. Una mujer era un pecado digno de apedreamiento. La mujer dijo, si me apedrean, pues prefiero morirme de la apedreada y no de este sangramiento. Se acercó, tocó el borde del manto y allí el Señor fue que preguntó, ¿quién me ha tocado? Pero dijo después estas palabras. Es que virtud salió de mí. Algo ha sucedido aquí. Ahora, el Señor sabía que había pasado. Pero lo que el Señor quería en esta mujer era no solamente sanarla, sino salvarla. Y la mujer, noten, que si decía, yo fui, apedréenla. Pero ¿saben qué dijo el Señor? Hija, vete en paz. Tu fe no solamente te ha sanado, te ha salvado. El Señor sana y salva. El Señor tiene mucho para nosotros, pero qué desagradecido. Somos la mayoría de muchos de nosotros que no le damos las gracias al Señor. Sé que me estoy trabando un poquito, pero voy a avanzar un poquito más. Tengo muchas cosas que decir, pero me estoy absteniendo. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículos 46 y 52. No es del 46 al 52. Es Marcos 10, 46 y 52. Dice la palabra del Señor. Marcos 10, 46 y 52. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y escuche lo que dice el 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. No leí todo el pasaje, pero se lo voy a comentar. Y después usted lo ve y lo lee en su casa y va a ver que lo que estoy diciendo, ahí está en medio. El Señor Jesús escuchó que este hombre ciego le gritaba, Jesús, hijo de David. El término hijo de David era un término escatológico que no muchos usaban porque no sabían o no creían que Jesucristo era el Mesías. Hijo de David quería decir, tú eres el Mesías prometido. Entonces el Señor le llamó la atención que un ciego le llamara por hijo de David. Y note una cosa, este ciego gritaba con todas las fuerzas que tenía. Y dice que la gente le decía, cállate, no molestes al maestro. ¿Sabe usted que hay gente que en vez de ayudar estorba? No dicen amén, pero es cierto. Hay mucha gente que en lugar de ayudar estorba. Cállate, dejen pasar al maestro. Y él no les hizo caso, gracias a Dios que no les hizo caso. Pero cuando el Señor dijo, tráedmelo acá. ¿Sabe qué le dijeron? Ten ánimo, el Señor te llama. Tengo muchas ilustraciones que contar, pero no tengo tiempo. Me gustaría para que usted me capte mejor la idea. Pero teniendo al frente al ciego, y voy a mencionar más adelante otro detalle, ojalá no se me olvide. Teniendo en frente al ciego, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le hubiera dicho usted? ¿Qué le hubiera dicho yo? Señor, está bien o que está choco. Y todavía le pregunta, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué no está bien o que es lo que quiere? Ver, pues, es que Dios quiere saber si realmente está seguro que es lo que quieres. Porque a veces nosotros, ni nosotros mismos sabemos que queremos. No sé si les conté un día, iba a ser un cafecito y no había azúcar. No hay azúcar, tengo que ir al supermercado solo a por azúcar. Me voy a ir al supermercado, voy a llevar una carreta por cualquier cosa, agarré una carreta y me meto, ve, esto no tenemos, ve, esto no tenemos, ve, esto no tenemos. Ve, y fui a pagar la casa, me voy para la casa y llego con el montón de chunches y dije yo, ¿y el azúcar? Lleve todo menos azúcar. A veces nosotros no sabemos ni qué queremos. Algunos tal vez no porque sean descuidados, ya los viejos padecemos de Alzheimer. Yo no sé si usted, me encanta esa cosa que vi en Facebook, tres viejitas que vivían solas y una de ellas estaba en la tina con un pie adentro y con el otro afuera y dijo, un momento, dijo, yo estaba entrando a la tina a bañarme o saliendo de la tina, que ya me había bañado. Juanita, ¿qué querés? Le dijo, yo entré a bañarme o voy saliendo de bañarme, ahorita voy a ir a ver, le dijo. Empezó a subir las gradas y a media grada se quedó, un momento, dijo, yo estaba subiendo o estaba bajando estas gradas. Martita, ¿qué pasó? Le dice la otra, yo estaba subiendo o bajando las gradas. Esta es mi hermana, dijo, gracias a Dios que yo no estoy como ella, toco madera, toco madera, adelante. El que no la entendió, pues pregunte. Observe una cosa, dice la escritura en el versículo 46, 48, y mucho le reprendía para que callase, pero él clamaba mucho más. 49, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él, el ciego, entonces, arrojando su capa, este es el detalle más importante, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué es la capa para un ciego? ¿O qué era la capa para un ciego? Lo que es hoy en día el bastón. El ciego que andaba con capa, la gente decía, ah, es ciego, porque la capa lo distinguía. ¿Y qué fue lo que hizo cuando Jesús lo llamó? Aventó la capa, ¿qué quiere decir? Ya no la necesito, ya no voy a ser ciego, porque el Señor me va a sanar. Bueno, ¿usted tiene la fe que tenía ese ciego? Alabado sea Dios, hermanito, me dijo una señora. El Señor sabía, pero bueno. El siguiente, el número cinco. Tengo todavía diez minutos. Juan capítulo cinco. El evangelio de Juan, hermanos, me encanta más que los sinópticos, porque Juan, hermanos, voy a ocupar un tiempo en esto, creo que necesitamos saber esto. El primer evangelio conorológicamente que fue escrito fue Marcos. Marcos fue el primero en escribir un evangelio y pensó más o menos así. Voy a escribir acerca de Cristo para que cuando los romanos lo lean se den cuenta que Cristo es el siervo perfecto que ellos desecharon. Luego Mateo fue el segundo evangelio que fue escrito. Mateo dijo, voy a escribir un evangelio para que cuando los judíos lo lean entiendan que Jesucristo es el Mesías, el rey de los judíos que ellos mismos crucificaron. El tercer evangelio fue Lucas y Lucas más o menos pensó así. Voy a escribir un evangelio para que cuando lo lean los griegos se den cuenta que Jesucristo es un hombre inteligentísimo, sabio y escribió ese evangelio. Quiere decir que Mateo escribió para los judíos, Marcos para los romanos y Lucas para los griegos. Pero eso fue más o menos en el año 62, después de Cristo obviamente. Pasaron aproximadamente 30 años y Juan pensó más o menos así. Qué interesante dijo, Mateo escribió una faceta real de Jesucristo, Marcos una faceta diferente pero también real y Lucas otra faceta pero realmente tienen razón. El problema de estos tres dijo él, que los tres juntos se llaman evangelios sinópticos, el problema de estos tres que destacan virtudes humanas pero su divinidad, yo voy a escribir un evangelio donde la gente sepa, no importa de qué nacionalidad sea, que Jesucristo es Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Y así escribió ese evangelio. ¡Gloria a Dios! Ahora aquí en Juan capítulo 5, en el versículo 6, él hace una pregunta. Juan capítulo 5, versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hermano, ¿quién no quiere ser sano? ¿Quién no quisiera que ya no le ayuden a uno? Hermano, no sé ustedes, los de más o menos mi edad, uno tiene miedo a agacharse, da miedo porque agarra llave. Una vez me acuerdo que me agaché a recoger un lapicero que me había caído y me quedo, agarré llave. En el momento que estaba así, entra a mi hija y se me quedó viendo y me dice, ¿qué le pasó? No, estoy viendo una silla de esta medalla, haciéndome loco porque me dio pena. Hermano, si el Señor me dijera, no sé qué te pasa en tu columna, yo seguramente le diría la columna de años, pero si el Señor me dijera, ¿quieres que te sane? Señor, que pregúntale. Así seguramente le contestaría usted también. Ahora el Señor, está este hombre en un estanque, el estanque se llama Betesda, que dicen que un ángel descendía de cuando en cuando revolvía el agua y el primero que se zambutía, ese recibía sanidad. Y llega y le pregunta a este paralítico, oye, ¿quieres ser sano? Y escuche la respuesta del paralítico. Señor le dijo, siempre que el ángel viene y el agua es revuelta, revolvida, iba a decir yo, pero ustedes me entienden también. Otro se mete antes que yo y otro es el que sana. No sabía que el que estaba ahí podía sanarlo. Hermano, el problema nuestro es que pensamos que la gente es la que sana. Si usted no me lo ha entendido, hay un evangelista, no voy a decir su nombre, que cuenta esta historia. Estaba, lo invitaron a predicar a una ciudad al este de Los Ángeles y el pastor que lo invitó le dijo, hermano, le dijo, usted va a orar por los enfermos después de cada servicio. Claro que sí, le di en mi ministerio, yo oro por sanidad, pero también oro por las almas, está bien. Es que aquí hay una hermana, le di una hermanita que tiene una enfermedad terminal y yo tengo fe que el Señor la va a sanar en esta campaña. Amén, hermano. La primera noche de campaña el predicador hizo la invitación y pasaron muchos, menos la hermanita esta. El pastor, el predicador no lo conocí, le dijo, pastor, le dijo, pasó a la señora. No, no pasó, le dijo. Preguntémosle por qué. Terminando el culto, le llamaron y le dijo, hermana, ¿por qué no pasó para que el evangelista orara por usted? ¿Por qué usted necesita sanar? No, dijo. Es que la otra semana viene Benigín aquí, dijo. Así es que voy a esperar que venga él. Hermano, quien te sana no es fulano, sultano, mengano o perencejo. Quien te sana es el Señor, independientemente de quien te puso la mano. Gloria a Dios. Había una predicadora, por si usted no sabía, era carismática, se llamaba Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, hermano, cualquiera hubiera pensado que era cristiana, como este predicador, voy a decir el nombre, Alex Campos. ¿Saben qué dice él? Yo no sé por qué la gente es tan necia e insiste que yo soy cristiano, yo no soy cristiano, yo le dije, soy católico. Por si usted no lo sabía. A ver que si le gusta la música de ese hombre, le gusta la música de un católico. Pero bueno, no es ese mi tema. Ya ni me acuerdo de qué les estaba contando. Bueno, mejor ya ni me acuerdo. Pero ahora en este caso, este hombre, a Catherine Kuhlman le preguntaron, señora, le dijeron, los de la prensa, usted sabe que la prensa siempre quiere ridiculezar al Señor, queremos entrevistarla, nos permite. ¿Cómo no dijo la señora? Hemos seguido sus cruzadas y hemos visto los milagros que Dios hace a través de usted. Ajá, le dijo. Gente viene a convertirse, le dijo ella. Y usted pide que pase la gente para orar por ellas, para que sanen y vemos que algunos sanan pero otros no. ¿A qué se debe eso? Porque no todos sanan. Y la respuesta de Catherine Kuhlman fue, señores, le dijo, si yo fuera el que lo sanara tendría una respuesta. Pero quien lo sana es Dios, así que vayan y pregúntenle a él. Gloria a Dios. Bueno, seguramente usted va a decir esto, ojalá termine a tiempo porque a lo que le quedan cinco minutos. El siguiente capítulo de Juan, el capítulo 6, versículo 5. Juan 6, 5, perdón, el primer era 5, 6, ¿verdad? Ahora este es Juan 6, 5, si estamos bien. Dice la palabra del Señor. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Una pregunta que los discípulos dijeron, no dice la Biblia, pero podemos suponerlo y por qué nos preguntan nosotros si nosotros siempre andamos a caballo, es decir, acabados pues. Es bueno, una vez un hermano escuche lo que me dijo, pastor me dijo, yo no voy a venir a la iglesia, me dijo. ¿Por qué le dije? ¿Algún problema? Sí, me dijo. En el mundo, me dijo, la cartera yo la andaba gruesa de billetes, me dijo. Y en el evangelio siempre ando solo con papel, ya no ni billetera, sino que papelera, me dijo. Y por eso se quería regresar al mundo. Entonces le dije yo, hermano, le dije, o sea que usted piensa que venir a Cristo es hacerse de pistoles, conseguir pistoles. No, pero yo pienso que me debería ir mejor. Hermano, regrésese al mundo, pero él no regrese al evangelio. Porque usted no sirve de bendición, usted sirve de tropiezo. Porque se verá cuántos iba a ir de encuentro. Hermanos, hay muchas personas que no le van a ayudar, te van a servir de tropiezo. No, pastor, eso no lo haga. Yo tenía un pastor que no le funcionó, ¿qué le importa? No todos los pastores son llamados a lo mismo. Pero tengo que terminar. ¿Dónde compraremos pan? Dios muchas veces quiere saber si tienes fe o por lo menos si está convencido que tienes fe. Porque hermano, fe tenemos todos. Gracias a Dios por lo que dijeron amén. Hasta los inconversos. Sí, así es. Los inconversos tienen una fe natural o común. No tengo tiempo para explicar de dónde viene esta fe. Tengo que avanzar. Esta fe natural, cuando esta persona viene a Cristo, cambia su calidad de fe porque ahora ya no es una fe natural. Es la fe como fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está la fe. Si usted es cristiano, usted tiene fe. Deje de andar pidiendo fe. Porque si usted le pide fe al Señor, ¿sabe qué le va a dar? Una prueba grande. Señor, yo no te pedí una prueba, yo te pedí fe. Calmate, yo te entendí. Pásame esa prueba y vas a ver qué fe es la que te vas a dar cuenta que tenés. No la necesitas, ya la tenés, échala a andar. Y por último, Juan 21 del 15 al 17. Juan capítulo 21 versículos del 15 al 17. No tengo tiempo para leerlo, se lo voy a explicar. El Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice la Escritura, Pedro se entristeció, ya van a ver por qué se entristeció, de que el Señor le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Y entonces el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, ¿qué significa este juego de palabras? Usted sabe que para amor hay cuatro palabras en griego, el griego es más abundante que cualquier otro idioma, para amor hay cuatro palabras. La palabra eros es el amor erótico, la atracción sexual, eros, es uno de los amores en la Biblia. Número dos, el amor fileo o amor filial entre hermanos o personas de la misma categoría, del mismo nivel, el amor filial. El tercer amor, la tercera palabra, el amor Storje, S-T-O-R-G-E, Storje, ese es el amor familiar, el amor entre padres e hijos, nietos, sobrinos, abuelos, etcétera, el amor Storje. Pero el amor que dejé por último, no porque sea más importante, sino todo lo contrario, es el amor ágape, el amor ágape es el amor de Dios, el amor que describe primera de Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, el amor ágape. Entonces la pregunta del Señor a Pedro fue, Pedro, ¿me agapas? Por supuesto, seguramente la conjugación es esa, pero usted me está entendiendo. Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que yo te fileo. Digo el Señor, este no me está amando como yo quiero que me ame. Y por eso le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me agapas? Señor le dice, tú sabes que yo te fileo. Por tercera vez, el Señor le dice, Pedro, ¿me fileas? Ahí fue donde Pedro se entristeció. No porque fuera la tercera vez, sino que le cambió la calidad de amor. Una cosa tenemos que admirar en Pedro, era honesto. Muchos de nosotros no somos honestos. Si yo preguntara en esta tarde, ¿cuántos aman al Señor? Me imagino que todos levantarían la mano. Pero realmente lo aman como deberíamos de amarlo. Una vez sentí que el Señor me dijo, no sé si me lo dijo o yo me lo imaginé, pero le dije, Señor, estaba orando. Tú sabes cuánto te amo y el Señor me dijo, mira, me dijo, no me digas más esa expresión. ¿Por qué Señor te molesta? No, me gustaría más que me lo demuestres, me dijo. Usted sabe que el Señor a él no le engaña a nadie. Pedro quería, el Señor quería escuchar de Pedro que le dijera, Señor, sí, te fileo y le iba a decir, no seas mentiroso, Pedro, no seas hipócrita. Si me amaras como deberías, diezmarías correctamente. Cualquier parecido es pura coincidencia. Los nombres han sido cambiados para protección de los protagonistas. Si me amaras como yo quiero que me ames, no faltarías a los cultos. Si me amaras como yo quiero que me ames, estarías todos los viernes en pan y chocolate. Si me amaras como yo quiero que me ames, serías el primero en ayudar al pastor en todo lo que hace porque a veces lo dejan solo. Y yo sé lo que estoy diciendo, ser pastor a veces le toca a uno solo. Decía el pastor Junior, decía él, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Démosle un aplauso al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias por esta fiesta, Señor. Nos gozamos, nos deleitamos, pero sobre todo, Señor, oramos por la persona que has puesto, Señor, que sabemos que es la clave para que este movimiento siga, se estanque o se termine. Pero te damos gracias a Dios, se damos gracias, Señor, por la determinación de este hombre, por la forma, Señor, en que tú lo usas para poder llegar hasta este momento. Gracias Padre Celestial, pero ahora Señor bendito, queremos suplicarte por las personas que seguramente no te conocen, que no sepan qué va a suceder cuando ellos mueran. Te pido Señor por estas personas, los pongo en tus manos y te pido Señor que hagas una obra en ellos. Señor, te damos las gracias gracias por este mensaje, por esas preguntas, Señor, que muchas veces pareciera ser que no tienen sentido, pero que en ocasiones desnudan, Señor, nuestra vida, desnudan lo que hay en nuestro corazón, desnudan lo que hay en las intenciones de nosotros. Ahora te pedimos, Padre, por el amigo una vez más, yo voy a hacer una pequeña oración. Esta oración no es mágica, esta oración usted tiene que tener fe y creer que Jesús murió por usted en esa cruz, que el Señor le ama a pesar de las cosas que usted considera que le han sucedido sin sentido, yo más diría para que tú te acerques más a Dios, pero sobre todo el Señor no solo quiere sanarte, sacarte adelante, quiere salvarte de las llamas del infierno. ¿De qué sirve que te sane de ese cáncer si tu alma va directo al infierno? Por eso voy a hacer esta pequeña oración. Señor Jesús, en este momento yo te recibo como mi salvador personal. Creo que tú eres Dios, que moriste en esa cruz por todos mis pecados. Señor, yo hoy me arrepiento, reconozco que soy pecador. Perdóname, gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús porque el día que yo muera, que sé que un día tiene que suceder, estaré listo para que me lleves a tu presencia. No porque fui bautista, no porque asistí a una iglesia, no porque di dinero, no porque hice buenas obras, sino porque el sacrificio perfecto se cumplió y Dios se dio por satisfecho en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y Amén. Le damos un fuerte aplauso.